Miren para que ustedes entiendan esto, entiendan esto. Cuando yo les digo a ustedes que la situación de Haití es una voluntad de Estados Unidos que se lo ha planificado la penetración de repartirnos un paquete de haitianos en territorio dominicano es Estados Unidos. Mira, atiendan esto. Ahora, Estados Unidos le exige al país y le dice a los venezolanos exígele visa. Aquí dice Guaidó lamenta que República Dominicana pida visas a venezolanos. ¿Por qué se atreve la República Dominicana ponerle visa a los venezolanos? Porque Estados Unidos quiere que ahora se le ponga visa. O sea, que nosotros es una dependencia total. Cuando usted ve que Guaidó sale en la defensa de que no se le ponga visa porque este charlatán porque es un charlatán ese tipo aceptó ser presidente teniendo a Maduro como presidente y se ve que no ha logrado hacer nada. Maduro está ahí y cada día tiene más fuerza Maduro. en la medida en que pasan las horas este es un muñeco un representante un fresco de Estados Unidos. Yo lamento muchísimo porque ya somos saben cuántos venezolanos hay aquí 60 mil venezolanos y yo lo que creo que República Dominicana debería montar una oficina bien montada para que todos esos venezolanos que tengan capacidad pueden ser técnicos aquí en Telenor hay técnico técnico bueno entonces esos técnicos así que la misma compañía manden pero también hay que reconocer que aquí hay un paquete de venezolanas que se ha dedicado a la prostitución incluyendo el país entero y San Francisco Macorís esos venezolanos que tienen por ejemplo hay maestros venezolanos que deberían ser captados por el magisterio por el ministerio de educación esos médicos que tengan currículum que ya tengan una práctica deberían ser captados ahora bien pero hay que reconocer que aquí tenemos un paquete de vagabundos venezolanos que todo ese tipo de cosas no podemos seguirle agregando a este país pero nada porque imagínense ustedes como este charlatán porque lo que le digo a ustedes Miguel Vargas advierte crisis en Haití amenaza paz en la región Miguel Miguel Vargas se le olvida cuando él dice esa frase que él es el canciller él puede tomar determinaciones pero es un muñeco más de lo que quiera Estados Unidos y el día que Estados Unidos quiera una guerra porque le interesa un simulacro de guerra para poder hacer alguna diablura con algunos países de América Latina estos se prestan para hacer esa guerra o sea que nosotros no nos quita a nadie las posibilidades de una guerra cuando Estados Unidos así lo quiera por suerte que ahora está ocupado el loco de Estados Unidos Donald Trump que los republicanos lo tienen en la mirilla y si no aparece abogado defensa o el poder norteamericano Donald Trump puede verse cada día en más peligro de no poderse reelegir o tener que salir del gobierno o sea que nosotros estamos condenados y cada día tenemos una actitud de menos conciencia hasta donde está el papel de Estados Unidos me decía un amigo Manolo pero para que Estados Unidos diablo le puede interesar la República Dominicana son tantas las razones que puedo decirle tres primero la República Dominicana está colocada geográficamente en el centro del corazón de América por eso era por eso que acese el abusador llegó a Colombia llegó en dos horas por eso se llega en el ferry se llega a Puerto Rico usted coge el ferry a las siete y media y a las nueve de la mañana usted está en Puerto Rico el ferry que no es un yate de velocidad ni nada por el estilo desde aquí se va al Golfo al Golfo de México con facilidad o sea somos el centro y si a Estados Unidos le interesa como le digo hacer una guerra tenga la seguridad y si es verdad lo que dice Bernardo Vegas que nosotros somos el país con mayor riqueza en oro y en petróleo según el economista escritor científico Bernardo Vegas si es así entonces nosotros somos un almacén de una reserva de Estados Unidos y nos manipulan y hacen lo que le den la gana que le den